Esta campaña tiene un eje principal que es la discriminación, justamente no discriminar, con el lema discriminar no te protege. ¿Por qué? Porque una de las principales problemáticas que tienen las personas que viven con VIH-Sida ya no es más el tema de su salud física, hoy tenemos los avances científicos adecuados como para que una persona viva muy bien, con muy buena calidad de vida. Ahora el gran desafío que tenemos como área, como personas que vivimos para trabajar con esto es justamente trabajar contra la discriminación que es la peor enfermedad que viene a causa del VIH. Sabemos que a diario las personas que viven con VIH padecen esta discriminación social, laboral y eso tiene que ver mucho con la desinformación, quizás con la necesidad de más campañas, más fuertes, más incisivas y con el miedo, mucho miedo al tema del VIH como una infección, como una situación diría, que va muchísimo más allá de un tema físico. Es importante decir que por más que se siga asociando con las personas que viven en situación de prostitución o con los usuarios de drogas o con las comunidades homosexuales o trans, hoy todos tenemos el mismo lugar frente al VIH, ya no hay más grupos de riesgo, sino todos somos un gran grupo de riesgo y lo bueno es afinar nuestras conductas, adiestrar, gobernar nuestras conductas porque es una situación absolutamente prevenible, esto es importante decirlo, es prevenible, tenemos que cambiar nuestra conducta, tomar más conciencia desde el lugar que cada uno tiene. La idea es llegar a la comunidad, como vos decías, por eso vamos a salir a donde está la comunidad, a las plazas, a la vía pública, a la calle, además, más allá de esta semana de la lucha contra el SIDA, durante todos los meses todos los centros de salud, los 17 centros de salud del municipio, tienen un día dedicado específicamente a testear, o sea, hacer el test que es gratuito, que es confidencial y que es un derecho de todos y además dar información. Así que para todos los vecinos sepan que todos los meses se pueden acercar a cualquier centro de salud donde le van a dar información y además se van a poder hacer el test de VIH, que es muy simple, es una extracción de sangre muy simple y con eso, digamos, tenemos un derecho que es muy importante que es el derecho a saber si vivimos con VIH y saber si lo tenemos, cómo vivimos y si no lo tenemos, cómo hacemos para seguir previniéndonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!